¿Cómo están amigos? Pues bueno, este 29 de diciembre por allá andará en Santa Ana de Nahola, por ahí lo que viene siendo en los 16 años de Anaí Mariela Aguilar. Y por allá a las 3 de la tarde será la misa en la iglesia de San Antón, a las 5 de la tarde será esa rica comida de rancho por allá en Santa Ana de Nahola. Y en El Bailongo a las 8 de la noche, por ahí comienzan Incomparables del Coronel. Carácter norteño. ¡Impostores de Nuevo León! Y bueno, por ahí serán los 16 años de Anaí, ahora sí que es Santa Ana de Nahola, por ahí andan las camas por las camas, yo te lo bendiga mucho. ¡Guerra reunión!